La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es la forma más fácil de preparar unos ricos croissants de chocolate y para ello solamente utilizaré tres ingredientes, una lámina de hojadre fresco rectangular, chocolate con leche y un huevo para pintar. El primer paso es poner a precalentar el horno a 180 grados. En el hojadre es conveniente sacarlo por lo menos cinco minutos antes de que lo vayamos a utilizar. Salizo los bordes, cortamos la mitad, quiero hacer solamente cuatro croissants grandes, de este pico al pico de arriba cortamos y miren, ya tenemos dos aquí y los otros dos. Cortamos así en la mitad un pico para hacer los cuernos del croissant y ponemos dos trozos así de chocolate un poco más arriba del corte y vamos dando vueltas. Mirad que fácil se le da forma al croissant. Tengo huevo batido, los pinto y ahora los llevaré a horno precalentado a 180 grados, parte solamente baja. Si luego le falta un poco más de color, pues le pondré en los últimos minutos, parte arriba y abajo. He tenido horneando los croissants 15 minutos y 5 minutos más parte arriba y abajo, para que os sirva de aproximación, pero a todos los hornos como no son iguales, mejor vigilar. Esto es opcional, pero si se desea se le puede poner un poco de chocolate así fundido por encima, a los niños les encanta. Aquí tenemos con solamente dos ingredientes la forma más fácil y rica de preparar unos deliciosos croissants perfectos para desayunar o merendar. Si lo hacéis me comentéis. Gracias a todos por verme y os recuerdo que si no os habéis suscrito os animo a hacerlo y así os llegarán los avisos cuando suba nuevas recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!